Entre el sonido melodioso del rejínco y la mágica voz de Sonia Morales Nacen las canciones que expresan un auténtico y puro sentimiento ¡La patruna del volcón! Sensacionales, sensacionales, nueva generación Ahora quiero vivir, cada día, cada hora, solo para ti Ahora quiero vivir, cada día, cada hora, solo para ti Gracias a la vida, gracias al amor Ahora quiero vivir, solo para ti Gracias a la vida, gracias al amor Ahora quiero vivir, solo para ti Brindemos por el amor y por la vida, Ricardo Narvaez Soto Y nos vamos recorriendo todo Ancash y el Perú ¡Eso sí! Arriba las manos que cierren las palmas Arriba las manos que cierren las palmas ¡Eso, eso, 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 eso! Nada puede nacer Nada puede nacer Si te quiero, si te amo, solo a ti, mi amor Gracias a la vida, gracias a ti Gracias a la vida, gracias al amor Gracias a la vida, gracias a la vida Ahora quiero vivir, solo para ti Ahora quiero vivir, solo para ti Doy gracias al amor Doy gracias al divino, doy gracias a la vida Por tener a mi lado, al hombre de mis sueños En Iquique, Chile, para que baile Juan Mamani Eliana Chamaca ¡Oh! ¡Oh! ¡Así! ¡Oh! 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 poured león diso! ¡Oh! 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 ¡Qué rico, 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 zapaté! ¡Y esa movidita! Mu dé las cinturas, mue dé las caderas ¡Y esa puertecita! Hermana babies Y para que baile, Erick Brito, en Iquique, así, tal, tal, tur, tur, eso sí. La patruna del boncor, Zunia Morales. La patruna del boncor, Zunia Morales.